Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Desde muy temprano nos embarcamos con el equipo de la Fundación Humedales que adelanta el estudio de pesquerías en el embalse. Realizamos la primera parada en el sector de la Quebrada del Ramo. Allí Hernando Forero, pescador vinculado con el muestreo, nos aguarda con la pesca del día. ¿Cómo está don Hernando? Buenos días. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo le va? ¿Dónde puso los lisos don Hernando? Aquí por el ramo. La Quebrada del Ramo. La Quebrada del Ramo. Listo, ¿qué tenemos aquí? Mojarra criolla. Mojarra criolla, coroncoro y perra loca. El monitoreo biológico inicia con el registro de talla, peso, sexo y la capacidad reproductiva de cada especie capturada. Tarea que se repite de manera intensiva los primeros 10 días de cada mes y de forma extensiva durante todo el mes con los registros que llevan los pescadores en 8 zonas dentro del embalse. Este mide 32.9 centímetros. En términos biológicos podemos decir que todas las especies que hemos encontrado están ovadas y pues obviamente tenemos que terminar el año, el periodo hidrológico, para poder determinar en qué momentos se empiezan a reproducir. De ahí partimos hacia el sector del puente Lenguerque a verificar los trasmallos de 2.5 y 5 pulgadas de ojo de malla. Actividad alterna que pretende medir la eficiencia del liso como herramienta de pesca en el cuerpo de agua y que cuenta con la autorización de la UNAP para fines de estudio. Aquí cae, por lo consiguiente, cae bocachico de dos libras en adelante, la amprea igual, de dos libras en adelante, pecesapo, carpa, mojarra. Para los pescadores la información resulta confiable y de importancia, pues son ellos quienes participan directamente en la toma y registro de la información de las pesquerías en el embalse. El estudio que estamos haciendo está muy bien. ¿Para qué bien? Porque de todas maneras eso no lo conocíamos nosotros como pescadores. Entonces lo estamos conociendo y sí, conociendo más del pescado. La meta de Isaac Kemp para este año es concluir los estudios y entregarlos a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, como autoridad competente para el ordenamiento de la pesca en el embalse topocoro. Asimismo, el estudio brindará insumos técnicos a la UNAP acerca de la selectividad de las artes de pesca para su reglamentación en el cuerpo de agua.